Primer video del año, así que voy a empezar haciendo algo que tendría que haber hecho hace tiempo. Criticar a ese pseudo-documental pésimamente hecho de la katana contra la espada europea. Empecemos. Bien, apenas empieza el documental y muestran que están clavando las espadas en madera. Esto le quitaría filo y dañaría la espada. Es una de esas cosas que se hacen en Hollywood para mostrar lo geniales que son, que clavan la espada en la tierra, en madera, y básicamente abusan de sus armas en cada oportunidad que pueden. Pero un guerrero o un artista marcial real no haría eso si son herramientas que necesita para sobrevivir y que de hecho le podrían haber, según la época, le podrían haber llegado a costar bastante. Así que esto ya nos indica el tipo de rigor histórico y marcial que va a tener este documental. Sigamos. Como un bloco de hilo sólido. Mi, mi, mi. Just like splitting logs with an axe. Bueno, en esta prueba, que el tipo este cortó el hielo con la katana, la posición que usó fue pésima, realmente pésima. Solo movió los brazos y encima la katana se dobló. Lo cual comprueba mis sospechas de que, si bien el diseño es de una katana, el acero que están usando es acero moderno. Ya que el acero antiguo que usaban los japoneses no tenía propiedades elásticas. Lo cual hace que toda esta prueba sea completamente inútil. O sea que el acero japonés no se doblaba. El europeo sí. De hecho, me sorprende que tanta gente desconozca esto, que el acero japonés no se dobla. Muchos saben que la katana estaba hecha de un acero que era blando y de otro acero que era rígido. Y que las espadas europeas eran básicamente un solo acero, una sola pieza. Y aún así se sorprenden cuando descubren que las katanas no se doblaban. O sea, una parte rígida, una parte blanda, no es una sola pieza y realmente les sorprende que no tengan las propiedades de resorte. Pero bueno, de todas formas, ya la prueba deja de ser válida. No están usando una katana ni que es antigua ni que está hecha como eran hechas en la antigüedad. Así que no tiene sentido la prueba. Bueno, intentó cortar el hielo con la espada europea. No lo logró, de nuevo. La posición es pésima. Lo único que hizo fue mover los brazos, básicamente. Y pega con la parte de la espada que está más cerca a la guarda. Esto realmente es otra cosa que invalida completamente esta prueba. Ese golpe es pésimo. La parte de la espada europea que está más cerca a la guarda es la que tiene menos filo. Muchas veces ni siquiera tienen filo. Y de hecho, al ser la que está más cerca de las manos, es la que tiene el arco más chico a medida que viaja. Esa parte recorre mucha menos distancia que la parte que está más cerca a la punta. Así que por física básica es la que genera menos energía. Es como si agarran un palo y golpean a alguien. Si golpean a alguien con la parte que está justo arriba de sus manos, cuando tienen el palo. No va a ser ni de cerca igual de fuerte que si lo golpean con la parte que está en la punta. Que está más cerca del final. Y eso lo sabe cualquiera que en algún momento haya golpeado algo con un palo. O que siquiera haya sostenido algo como un palo o un caño. Así que esta prueba, de nuevo, vuelve a ser completamente inútil. Bueno, me gustaría empezar diciendo que no dicen de qué periodo es esta armadura ni quién no la usaba. Jamás vi una armadura de cuero como esta. Y sin embargo sé que hubiese sido increíblemente fácil apuñalarla con una bastarda. O con cualquier espada europea, de hecho, y mantener la distancia. Intentaron cortarla. No le sirvió, pero realmente no sé quién intentaría hacer eso con algo que claramente está hecho para que lo apuñales. Bueno, no hace falta saber artes marciales para notar este error. Con la katana usó un golpe diferente. En lugar de ser un golpe de derecha a izquierda, como hizo con la espada europea, hizo un golpe en diagonal de arriba hacia abajo. Es un ángulo completamente diferente. Los músculos que se usan son otros. La gravedad te ayuda. Golpeas otra parte del cuerpo. Golpeas otra parte de la armadura. Esta comparación no es ni remotamente válida. Es por mucho la peor comparación que vi en mucho tiempo cuando se prueban armas. Es pésimo. Está pésimamente hecho. Ni siquiera intentaron que sea algo que parezca un poco creíble. O sea, fue un golpe completamente distinto. Bueno, otra vez usan una armadura. Esta vez es una armadura de acero. No es como ninguna que haya visto. De nuevo, no dicen de qué periodo se supone que es. Ni quién la usaba. Y de hecho, para mí no parece armadura. Me da la sensación de que alguien agarró la chapa de un auto, la golpeó y le dio una nueva forma. Y sinceramente no me sorprendería que ese haya sido el caso realmente. Pero bueno. Con la espada europea intenta la locura de querer cortar la armadura y, oh sorpresa, no lo logró porque no están hechas para cortar acero. Ni un acero como ese. Y luego la apuñala con ambas manos en el mango de la espada. Primero, esta locura de intentar apuñalar una armadura. Hacia una armadura de tan mala calidad como esta. Es eso precisamente. Es una locura y esto es algo que uno vería en una película. Nadie hacía eso en la vida real. No podés apuñalar una armadura de placas usando una espada. Eso no se puede. Lo que se usaba en estos casos era halfsording. Lo cual básicamente te da las opciones de que agarrás la katana. Perdón, la katana. Agarrás la espada con una mano en la hoja. Y esto se puede hacer seguramente sin cortarse. Si sabes cómo agarrarla y especialmente si estás usando protección en la mano. Para hacer que la hoja sea más rígida y de paso te da mayor control. Y entonces la usas para apuñalar la armadura en las hendiduras. Y también otra técnica del halfsording es que podés dar vuelta la espada y usarla como martillo. Al ser una espada completamente recta y con una guarda que tiene una forma de cruz. Podés usarla como un martillo y matar a la gente golpeándolas en la cabeza. Así tengan casco, esa técnica está hecha precisamente para matar. Algo que no se podría hacer con una katana. Debido a que la guarda tiende a ser un disco y es curva. Así que te cortarías los dedos. Pero obviamente no van a tomar esto en cuenta a la hora de hablar de combate contra un oponente que tiene una armadura de placas. Bueno, con la katana logra doblar la armadura. Lo cual confirma mis sospechas de que esto es efectivamente la chapa de un auto. Y la logra apuñalar. Apuñala un poco más que la espada. Lo cual no sorprende ya que es más corta. De mayor grosor. Y no usaron a la espada europea como se debe. Sin embargo, la apuñalada que dio es de apenas unos centímetros. Así que de todas formas, ni con la katana, ni con la espada europea habrían matado a la persona que está usando esta imitación de armadura. Que realmente no es ni de cerca tan bien hecha como lo que sería una verdadera armadura gótica. Bueno, muestran que la katana penetró más, aunque como dije no habrían matado a nadie. De hecho, no creo siquiera que hubiese sido una herida que hubiese debilitado a alguien. Y se sienten orgullosos de mostrar la pésima comparación que hicieron usando un corte completamente diferente en la prueba con el cuero. Y debido a su completa incompetencia, concluyeron que la katana es mejor. Bueno. Gente, este pseudo documental es pésimo. Es pésimo. Está tan mal hecho que haría que los expertos del guerrero más letal se sientan orgullosos del buen trabajo que realizaron en el documental. No tiene ninguna validez, ni histórica, ni marcial. Y no prueba de ninguna forma que la katana sea una espada superior a la europea. Yo no considero que la katana sea una mala espada. No considero que sea mejor que la espada europea. Aunque bueno, también depende del contexto y depende de qué espada europea te estás refiriendo. Ellos actúan como si la única espada europea que existiese fuese la bastarda. Pero, bueno, de todas formas. No considero que sea superior, pero si alguien quiere decir que la katana es superior, tendría que ser un contexto realmente muy particular. Y de todas formas no lo van a demostrar con documentales como este, ya que, como dije, no tiene ningún rigor histórico, no tiene ningún rigor científico, no tiene ningún rigor marcial. Este documental, me da pena llamarlo así, es simplemente pésimo, no prueba nada. Y nadie debería usarlo como argumento de la superioridad o inferioridad de una espada contra la otra, porque realmente, como dije, no es válido en lo más mínimo. Saludos. 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 Saludos.